El hombro en el jardín, un román y se encuentro un olor, un verano manchado de rocíos, lágrimas de corazón. El hombro en el jardín, un román y se encuentro un olor, un verano manchado de rocíos, lágrimas de corazón. El hombro en el jardín, un román y se encuentro un olor, un verano manchado de rocíos, lágrimas de corazón. El hombro en el jardín, un román y se encuentro un olor, un verano manchado de rocíos, lágrimas de corazón. El hombro en el jardín, un román y se encuentro un olor, un verano manchado de rocíos, lágrimas de corazón. El hombro en el jardín, un román y se encuentro un olor, un verano manchado de rocíos, lágrimas de corazón. Que fuiste tú en mi vida, como la siempre vida, y te muerto, 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 y te muerto. Y te muerto, 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 y te mu